Quiero agradecer en primer lugar a los miembros de la comisión por la invitación a participar en esta mesa y a todos los que estamos aquí presentes por nuestro tiempo para sentarnos a discutir sobre estos temas. La presentación que les he traído se llama Brechas de Género en Educación sobre Acceso, Permanencia y Culminación y también Logros de Aprendizaje. Y me planteo la pregunta de si aún es un asunto pendiente. Esto porque, digamos, en los discursos que uno escucha sobre la educación y el género, muchas veces ya se da por sentado que las brechas de género se han cerrado y que quizás ya no son un tema prioritario de ser atendido en las políticas educativas. Y bueno, Candelaria ya me presentó, yo soy Magritte Mena, trabajo en el proyecto FORGE. Este proyecto es implementado por GRADE, con el apoyo financiero de la cooperación canadiense. Y nuestro objetivo básicamente es dar asistencia técnica a diferentes instancias de gestión educativa. Por favor, si podrían pasar a la primera filmina. El primer indicador del que voy a dar cuenta es la tasa neta de matrícula en educación secundaria. ¿Por qué en este nivel? Porque es la que históricamente ha arrastrado, digamos, una mayor brecha de género en los últimos años. Y lo que quiero mostrarles es que este indicador lo que hace es medir del porcentaje de estudiantes entre 12 y 17 años, perdón, de todos los adolescentes entre 12 y 17 años, cuántos de ellos efectivamente están asistiendo a la educación secundaria. Entonces, si nosotros vemos este gráfico, allá se presenta la tasa a nivel nacional, que es de cercana al 83%. Y luego lo que he hecho en las siguientes columnas es partirlo por las diferentes variables que nos dan cuenta de las diferencias sociales. Por la variable sexo, por la variable área de residencia, lengua materna y pobreza. Entonces, si nosotros vemos la tasa a nivel nacional, cómo se divide entre hombres y mujeres, básicamente no hay brecha. Tenemos que para hombres y mujeres la tasa es la misma y se acerca al 83%. Si nosotros, en cambio, vemos esta tasa por área, lengua materna o pobreza, vemos que las brechas son mucho más amplias. Siguiente, por favor. Aquí, abajo, les he puesto la brecha en puntos porcentuales. Como ven, la de género, que es allá la primera, se tiende a cero. La de área, en cambio, se acerca a los 10 puntos porcentuales, al igual que la brecha por lengua materna. Y la brecha por nivel socioeconómico, digamos, o por condición de pobreza, aproximado por la condición de pobreza, perdón, es de 21 puntos porcentuales. Entonces, esta es la brecha más amplia, la que más llama nuestra atención en el momento en que estamos analizando cómo se comporta esta tasa a lo largo del país. Siguiente, por favor. Ahora, lo que yo quiero hacer es hacer interactuar estas variables. Y me quiero preguntar, ¿qué sucede cuando hacemos interaccionar la variable sexo con el área o con el nivel socioeconómico en este caso? Aquí, entonces, lo que les presento es, para cada estrato de población, de acuerdo al nivel de pobreza, pobre extremo, pobre o no pobre, estoy viendo cómo se comporta la tasa neta de matrícula por hombres y mujeres. Y aquí lo que tenemos es que la diferencia de, digamos, la diferencia de distancia por sexo que no estaba presente a nivel nacional, sí se presenta en el sector de pobreza extrema. Entonces, la brecha de género, digamos, no se presenta en las instancias o en los sectores de la población no pobre o que está solo en pobreza, digamos, pero sí se concentra en los sectores, digamos, más vulnerables de pobreza extrema y perjudica efectivamente a las mujeres. Esto es importante porque las mujeres aquí tenemos más o menos siete puntos porcentuales de menor probabilidad de acceder a la educación secundaria en comparación con los hombres y coloca a las mujeres con una tasa de asistencia neta que a nivel nacional era incluso anterior al 2000. En el 2000 estábamos por 70%. Entonces, las mujeres en pobreza extrema tienen una tasa neta bastante baja en comparación todavía con el promedio nacional. Siguiente, por favor. Entonces, aquí lo que quiero subrayar es que si nosotros tenemos en cuenta la brecha por sexo únicamente en el sector de pobreza extrema, esta brecha alcanza siete puntos porcentuales. Pero si nosotros nos fijamos en una brecha por sexo y por condición de pobreza, lo que tenemos es que para hombres no pobres versus mujeres en pobreza extrema, la brecha se amplía a casi 25 puntos porcentuales. Entonces, si nosotros no incorporamos al sexo, digamos, dentro del análisis de la condición de pobreza y el acceso a la educación, nos estaríamos perdiendo de algo, ¿no? Porque la brecha, como recordábamos en la femenina anterior, por condición de pobreza era de 20 puntos porcentuales, pero si yo incorporo la variable sexo, tengo que esta brecha es aún más amplia. Siguiente, por favor. Aquí lo que les he traído es otro indicador típico en el análisis de brechas educativas, que es el atraso escolar. Este, a diferencia del anterior, ya no mide a toda la población, sino me estoy centrando en ya los estudiantes que están dentro de la escuela. Y dentro de la escuela me pregunto quiénes son los que están yendo con una edad mayor a la normativa, dos años mayor a la normativa o más. Entonces, en el gráfico de la izquierda, ustedes pueden ver la tasa de atraso por sexo a lo largo de los años 2000 y 2015. La línea punteada azul son los hombres y la moradita son las mujeres. Entonces, lo que podemos ver es que la brecha es, digamos, relativamente pequeña, son solo tres puntos porcentuales, y está perjudicando a nivel nacional más a los hombres que a las mujeres. Ahora, si nosotros partimos nuevamente este análisis nacional, combinando la variable de zona de residencia, esta vez con sexo, lo que tenemos es que las brechas suelen ser más amplias en las zonas rurales. ¿Se dan cuenta? Aquí estamos con una brecha de cinco puntos porcentuales y aquí con una brecha de dos. Y, bueno, claramente las tasas de atraso son bastante más amplias en la zona rural que en la zona urbana. Entonces, si nosotros comparamos, digamos, la tasa de atraso entre una mujer en zona urbana, disculpen, si comparamos la tasa de atraso de una mujer en zonas urbanas, vemos que es ocho puntos porcentuales, mientras que la de los hombres en zonas rurales es de 28. Tenemos una brecha, entonces, de 20 puntos porcentuales si hacemos interactuar las variables sexo y área de residencia. Siguiente, por favor. Ahora, esta brecha que yo les estaba mostrando hace un momento, que todavía más o menos suena pequeña, ¿verdad?, al interior de hombres y mujeres por área de residencia, porque no excede los cinco puntos porcentuales. Lo que he hecho aquí es presentarles la tasa de atraso en hombres y mujeres, pero por las diferentes etnias del país. Nosotros no tenemos tasas de atraso para todas las etnias, estamos recogiendo lo que, basándonos en las datas del censo escolar, entonces estamos recogiendo lo que reportan los diferentes directores de las escuelas de estas diferentes etnias. Y lo que quiero mostrarles aquí es que esta tasa, que era relativamente pequeña, de diferencia en atraso entre hombres y mujeres, no se comporta de la misma manera a lo largo de las diferentes etnias que convivimos en el país. Entonces, hacia arriba, en azul oscuro, están aquellas etnias donde la brecha aún perjudica a las mujeres. Es decir, que van en contra de la tasa nacional. ¿Se acuerdan que la tasa nacional se perjudicaba más a los varones? Pero en este caso de las etnias Bora, Huitoto y Kashinawa, lo que tenemos es que la tasa de atraso aún es mayor en las mujeres que en los hombres y con una brecha más o menos alta, de 10 puntos porcentuales para arriba. Y lo que he hecho aquí es ordenar la brecha de menor a mayor. Entonces, arriba, como les decía, está en los casos en donde la brecha perjudica a mujeres, pero hacia abajo tenemos, en celeste y en azul, las brechas donde más bien son los hombres los que están en una situación de desventaja frente a sus pares mujeres. Y lo que podemos ver es que son más etnias donde tenemos esta condición y que las brechas suelen ser, alcanzan hasta los 17 puntos porcentuales. Que 17 puntos porcentuales es mucho mayor que la brecha a nivel nacional, que era solo de dos puntos porcentuales. Entonces, lo que este gráfico nos está diciendo es que si yo, perdón, no yo, si como país en nuestro diseño de políticas educativas que enfocadas en reducir el atraso escolar, si yo me fijo únicamente en la diferencia por sexo a nivel nacional, voy a considerar como que ya no es un problema, digamos, de género, ¿no? Pero si yo desagrego mi mirada, me doy cuenta que sí hay una cuestión de género que está corriendo en diferentes etnias y que se comporta de manera diferenciada, perjudicando a veces a las mujeres y a veces a los hombres. Entonces, esto llama al diseño de políticas públicas en educación que sean focalizadas, que sean diferenciadas. Y ahí la articulación con el eje central y las instancias descentralizadas de gestión educativa cobra una importancia mayor, ¿verdad? Dado que estas últimas instancias son las que están más cerca de esta población y que podrían favorecer, están una posición privilegiada para poder dar cuenta de este problema. Siguiente, por favor. Pero ahora, lo que quiero también compartir con ustedes es que a veces estamos muy centrados en observar las brechas entre hombres y mujeres a nivel nacional y decimos ya, si ya está la brecha chiquitita, dos puntos porcentuales, tres puntos, ya el problema está resuelto, decimos. Ya no hay un asunto de atraso de sexo, por sexo, digamos, en la tasa de asistencia escolar. Pero lo que muestra este gráfico es que eso no es tanto así. Si nosotros vemos la razón por la que un adolescente entre 13 y 19 años no asiste en un centro educativo en el país, esta razón se encuentra fuertemente diferenciada por sexo. Entonces, lo que tenemos es que esto lo que representa es dentro de las personas que entre 13 y 19 años señalaron no asistir a un centro educativo, cuál es la razón que ellos señalan para justificar o para explicar esta inasistencia. Y las mujeres están en barritas azules y los hombres en barras mostaza. Entonces, lo que podemos ver es que si nos centramos en los problemas económicos como una razón para dejar los estudios, estos problemas económicos afectan en mayor medida a los hombres que a las mujeres. La razón de problemas económicos. En cambio, si nosotros vamos a la causa de problemas familiares o dedicación a quehaceres del hogar, claramente las mujeres son más afectadas que sus pares varones por esto. Entonces, lo que quiero decir es que aunque la brecha de atraso o de retiro sea similar para hombres y mujeres a nivel nacional, las razones por las cuales los hombres y las mujeres están dejando la escuela se presentan claramente diferenciadas. Entonces, al hacer diseños de política educativa necesitamos incorporar esta diferenciación para poder dar cuenta y atender este tipo de problemáticas. Aquí lo que les he traído es la tasa de conclusión en educación secundaria para adolescentes de 17 a 19 años. Entonces, yo lo que estoy planteando aquí es, para los chicos que están en esta edad, cuántos de ellos ya concluyeron la secundaria. Es decir, cuántos han concluido la secundaria a tiempo. Voy a hacer el mismo ejercicio que hicimos al principio con respecto a la tasa de asistencia neta. Y esta vez la brecha de género sí aparece y perjudica nuevamente a los hombres frente a las mujeres. Entonces, los hombres a nivel nacional tienen una menor probabilidad de haber acabado la educación secundaria en este rango de edad entre los 17 y los 19 años. Por favor, siguiente. Entonces, esta brecha es de aproximadamente 7 puntos porcentuales. Si nosotros miramos nuevamente esta brecha por área, lengua materna y condición de pobreza, las brechas por estas tres últimas variables son mucho más amplias. Nuevamente, uno podría llegar a la conclusión de que entonces la variable sexo, la condición de género, ya no es de repente un problema para explicar las condiciones de conclusión de los estudiantes de la secundaria. Sobre todo porque la brecha por pobreza es bastante amplia, no son 47 puntos porcentuales. Esto implica que si un adolescente está en pobreza extrema, el 32% de ellos nada más están acabando la escuela en la edad adecuada, digamos. Mientras que en los sectores no pobres esto asciende a casi el 80%. Lo que quiero hacer nuevamente es hacer una interacción entre las condiciones de sexo y esta vez de pobreza. Entonces, este gráfico lo que está presentando es, me estoy centrando en las zonas, en las familias, en los individuos que están en condición de pobreza extrema. Y precisamente en los adolescentes de 17, 19 años. Este es el mismo indicador que el anterior, pero lo que estoy viendo es partirlo por sexo y por condición de pobreza extrema. Entonces, dentro de los adolescentes que están en condición de pobreza extrema de 17, 19 años, no son los hombres los que están, digamos, en desventaja frente a las mujeres, sino las mujeres las que están en desventaja frente a los hombres. Entonces, lo que quiero decir es que estos promedios a nivel nacional, si nosotros comenzamos a desagregar por diferentes variables al interaccionar el sexo con condición de pobreza, por ejemplo, vemos que este promedio esconde importantes diferencias. Entonces, este gráfico lo que hace además es mostrar, en la línea roja son las mujeres, en la línea azul son los varones. Y lo que he hecho es calcular la tasa de conclusión de secundaria, primero en el grupo de 17, 19, luego en el de 20 a 22, los un poco mayores, y luego de 23 a 25 años. Entonces, cuando yo sigo a los adolescentes en pobreza extrema de 17 a 19 años, la probabilidad de que las chicas aumenten, digamos, terminen la secundaria, no se incrementa con la edad. Es como que si ya alcanzaron su techo y ahí quedó. Mientras que los varones, en cambio, si bien es una tasa que está por encima de las mujeres y la brecha al principio no parece tan alta, si nosotros nos movemos hacia los grupos de edad un poquito mayores, hay una clara diferencia. Los hombres en general tienen una mayor oportunidad de acceso a la educación después de haber cumplido los 19 años. Esto es lo que nos dice el gráfico. Y si nosotros vemos la misma data, pero en individuos, perdón, en adolescentes que no están en condición de pobreza, lo que vemos es que sí, es aquí donde las mujeres están un poco mejor que los hombres. ¿Se dan cuenta? Al comparar los gráficos, la línea rosada, aquí en el primer punto de los jóvenes de 17 a 19 años, las mujeres están con una tasa mayor de conclusión, pero en las zonas de pobreza extrema esto no sucede. El indicador, de hecho, cambia. Siguiente, por favor. Ahora, voy a hablar un poco de los logros de aprendizaje. Si me pudieran luego dar el tiempo de cómo voy. Ya, ok. Voy a hablar rápidamente de los logros de aprendizaje. Básicamente, siguiente, por favor. Estoy ploteando aquí los logros de aprendizaje en lectura, matemática, y en primaria y en secundaria. Las brechas, estoy presentando además los niveles satisfactorios para cada caso. En este caso están en el verde claro y el nivel en inicio. Los logros de aprendizaje se reportan en tres niveles para los estudiantes, ¿verdad? Los que están en inicio, en proceso y en satisfactorio. Entonces, aquí estoy presentando quienes alcanzaron el nivel satisfactorio en los logros de aprendizaje, pero también quienes se encuentran en inicio. Lo mismo hago para la evaluación de segundo de secundaria. Y ahí lo que muestran estos datos es que existen diferencias sutiles de género si uno analiza la proporción de estudiantes que alcanzan el nivel satisfactorio por sexo en lectura en segundo de primaria. Tenemos una brecha de más o menos cinco puntos porcentuales. La otra brecha, que es más o menos amplia, es la siguiente. En segundo de secundaria, en el logros en matemática. Pero no en el nivel satisfactorio, sino si concentro la mirada en quienes se encuentran en un nivel previo al inicio. En secundaria, además, el reporte de los resultados ya no es en tres niveles como en primaria, sino en cuatro, porque quienes alcanzaron el nivel satisfactorio es muy pequeño. Entonces, necesitamos diferenciar esto. Y tenemos un gran bolsón de estudiantes que están en un nivel previo al inicio, en el área de matemáticas, en segundo de secundaria. Pero las mujeres parecen estar en una posición de desventaja con respecto a sus pares varones. Voy a analizar rápidamente. Voy a concentrarme básicamente en las brechas en matemática, en segundo de secundaria. Las que estaban en esta parte de aquí, en la filmina anterior. Lo que estoy mostrando aquí es la brecha por sexo en los logros de aprendizaje. Y esta brecha da cuenta de en qué regiones los hombres están mejor que las mujeres en matemática. Y lo que estoy presentando es esta diferencia en puntos porcentuales. Esto quiere decir que, por ejemplo, en Huancabelica, que es la que tiene la mayor brecha, los hombres tienen un porcentaje de resultados que están en previo al inicio, que es 10 puntos menor que las mujeres. Estoy concentrándome en matemática, no en el nivel satisfactorio, en el nivel previo al inicio. Quiere decir que los hombres muestran, tienden a mostrar, exacto, están en el nivel más bajo, 10 puntos porcentuales menos los hombres que las mujeres. Si yo ordeno esta brecha de menor a mayor, como lo he hecho aquí, lo que encuentro es que tengo 11 regiones donde esta brecha por sexo, en el logro de aprendizaje en matemáticas, es relativamente amplia, que supera los 5 puntos porcentuales. Son estas 11 regiones que ustedes ven por aquí. Y ahora, lo que la línea roja representa son los, el porcentaje a nivel nacional, que se encuentra en un nivel previo al inicio. Entonces, lo que esta gráfica nos está diciendo es que, por ejemplo, la Callao aquí sobresale porque tiene una brecha más o menos amplia, aunque sus resultados, el porcentaje de población que se encuentra en un nivel previo al inicio, es relativamente bajo a nivel de país, si uno lo compara con las otras regiones, como por ejemplo, Loreto o Apurímac. Apurímac, en cambio, tiene una brecha amplia en cuestiones de género, en el logro de aprendizaje de matemáticas, pero también, además, tiene un alto porcentaje de estudiantes que se encuentran en este nivel, por debajo del nivel inicial. Entonces, lo que quiero decir aquí es que no las cuestiones de la brecha de género que afecta a las mujeres en matemáticas, se presenta de manera particular, sí, en regiones donde los logros de aprendizaje son más o menos bajos, porque el porcentaje de chicos que están, digamos, en resultados inferiores es más o menos alto, pero no es lineal. Quiero decir que la brecha por sexo se presenta también en regiones donde están un poco mejor los estudiantes. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y este gráfico es bien parecido al anterior y lo que hago ahora es presentar la brecha, pero también la condición de pobreza. Esto mide el porcentaje de población con al menos una NBI en la región. Quiere decir que mientras más alta la línea, más pobre es la región. Y lo que aquí figura es que las regiones que tienen una amplia brecha en matemática, Ayacucho, Huánuco y Huancabélica, son regiones que históricamente han mostrado una condición de pobreza alta, al igual que una alta proporción de población en condiciones rurales, en que viven en zonas rurales. Entonces, lo que este gráfico nos quiere decir es que hay un tema que atender en cuanto al logro de aprendizaje en las áreas rurales y cómo éstas se presentan diferenciadas por sexo. Siguiente, por favor. Estos gráficos lo que quieren decir es que básicamente esta diferencia en logros de aprendizaje se presentan en matemáticas. Los chicos suelen rendir mejor que las chicas en el nivel inicial. Ya, si quieren, en la ronda de preguntas les voy al detalle. Siguiente, por favor. Y también estas brechas en los logros de aprendizaje se presentan en el nivel de sexto grado. Esto se puede ver a partir de la evaluación terce. De hecho, la brecha por sexo, en esta evaluación que se hace al interior de los países de América Latina y el Caribe Perú exhibe una de las brechas más altas por sexo en logro de aprendizaje de estudiantes en matemática. Y algo similar sucede en la evaluación PISA para estudiantes de 15 años, donde la brecha, si bien es relativamente pequeña, si uno la compara con países de la región como Colombia, sí es cierto que a nivel global sigue siendo alta. Somos el sexto país de los 60 más o menos países que participaron en esta evaluación, que son los países OSD y otros 31 países invitados. Somos el sexto país de esos alrededor de 60 países con la brecha de sexo más amplia. Entonces, el mensaje aquí es que las diferencias en los logros de aprendizaje en matemáticas que están perjudicando en mayor medida a las niñas en zonas rurales están presentes a lo largo de la educación básica, regular. Ya mejor voy a las conclusiones, disculpen. Bueno, para concluir, las relaciones de género continúan siendo un elemento central para explicar las brechas en la cuestión educativa. Puede que no sea que ya hemos avanzado bastante a un nivel nacional, pero si nosotros dejamos de ver la variable sexo específicamente y ver cómo interactúa ella con las condiciones de pobreza o de área de residencia, nos estamos perdiendo buena parte del panorama para poder atender estas problemáticas. Es necesaria la producción de información que permita el monitoreo de estas brechas que les acabo de señalar. Para encontrar estas brechas, la verdad es que casi que uno tiene que hacer hoy en día un trabajo casi arqueológico. O sea, tienes que estar ahí con paciencia buscando. No es que lo vas a ver inmediatamente en las presentaciones de indicadores que usualmente se reportan, es lo que quiero decir. Entonces, es necesario que estemos atentos a la producción de esta información, que sea accesible y que esté no solo para la ciudadanía en general, sino justamente para las personas que están encargadas de la gestión educativa. Otra conclusión es que las brechas de género no afectan únicamente a las mujeres, como pudieron ver, también afectan a los hombres en ciertos indicadores, de manera que ellos están en mayor desventaja frente a las chicas, para algunos. Pero es cierto que, al menos en la cuestión de logros de aprendizaje, claramente las niñas rurales continúan siendo una población que merece una especial atención. Y, básicamente, lo último tiene que ver con qué implica esta cuestión de que los niños tengan mejores logros de aprendizaje que las niñas en matemáticas. ¿Qué implica esto para el desarrollo del país? ¿Qué implica que una niña que ya tiene interiorizado quizás la idea, porque tiene interiorizada la idea de que de repente ya no puede ser tan buena en matemáticas, pero ¿de dónde viene esta construcción? ¿Y cuál es el rol de los docentes y de la escuela y de los funcionarios que estamos a cargo, digamos, que estamos a cargo, quienes intervenimos en el sector de educación? Para terminar, quiero subrayar el tema de las matemáticas y de las ciencias en general, no solo como un cuerpo de conocimiento, sino también como una forma de pensar. En las matemáticas y en las ciencias lo que uno hace es plantearse problemas y plantearse preguntas. Y esta capacidad de cuestionar lo que estamos viendo, nuestra realidad, creo que es un valor indispensable si queremos construir una sociedad realmente democrática. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Seguramente van a haber bastantes preguntas y ha estado muy, de verdad, muy interesante lo que nos has presentado. Bueno, ahora le damos el pase rápidamente a Yolanda.